Bien, muchas gracias. Voy a dar inicio a mi charla acerca de inteligencia artificial en los sectores hoteleros y turísticos. Quisiera, de alguna manera, que esto los motivara a leer o a buscar un poco más de información. Estamos totalmente a la orden en la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, la primera universidad del país, valga decir. Y para iniciar acerca de inteligencia artificial en el sector hotelero, quisiera partir de un hecho quizás poco conocido, que me sirve como preámbulo para que veamos hasta dónde las tecnologías de la información han influido en el sector hotelero y turístico. No hoy, no ayer, desde hace algunos años. Tenemos esta historia, esto lo copié literalmente, por eso lo coloco en inglés. Entonces, en 1970, el personal del Banco de México decidió, en ese momento por un estudio de país, que era necesario crear un nuevo polo de interés turístico. Hasta ese momento, el polo de interés turístico tradicional en México era Acapulco. Una de las cosas que hicieron, muy revolucionaria, digamos, en su época, en el año 1969-1970, fue hacer un inventario de las costas mexicanas. Y alimentaron una computadora de esa época, alimentaron una computadora de esa época con información acerca del clima, temperatura del agua, condiciones, condición de habitabilidad, transporte, etc. Dos años estuvieron los investigadores de campo recolectando datos acerca de todos estos factores, acerca de todas estas informaciones. Y luego que hicieron eso, lo colocaron en la computadora. En una primera corrida, esas computadoras, que seguramente hoy podríamos hacer eso con una hoja Excel, pero en esa época, en esa computadora, les dio seis lugares, que luego fueron reducidos a dos. Que luego fueron reducidos a dos. Uno era un sitio muy remoto y absolutamente deshabitado, totalmente agreste, llamado Cancún. Y el otro, Ixtapa, que parecía más cerca. Finalmente se decidieron por este sitio, porque la computadora indicó que seguramente ahí iban a tener las mejores condiciones. ¿Qué salió de este experimento? ¿Qué salió de alimentar una computadora en 1970 con información acerca de temperatura del agua, acceso, posibilidades de construir nuevas edificaciones, aspectos legales, etc.? Solamente salió esto. En 1975, un año después que se creó el primer hotel, el primer hotel es del 1974, ya 99.500 turistas habían visitado lo que ahora se llamaba Cancún. No había ciudad, construyeron la ciudad. El que diga que Cancún es una ciudad prehispánica es falso. La ciudad se construyó en 1974. Apenas 11 años después, ya Cancún tenía más visitantes que Acapulco. Apenas 3 años después, ya Cancún había sobrepasado a Ciudad de México como el principal destino turístico internacional de México. Y ya en el 2004, más de 2 millones de personas al año están llegando a Cancún. Estos datos son del libro de Philip Russell, La historia de México en 500 años. Me gusta contar esta historia porque eso nos dice que esta cantidad tan abrumadora de visitantes, de turistas, este éxito tan enorme fue basado básicamente en que hace 40 años los economistas y los científicos y los científicos sociales también del Banco de México apostaron por la tecnología, apostaron por lo que en ese momento era la inteligencia artificial y producto de esa inteligencia artificial obtuvieron estos resultados. Imagínense qué no podemos hacer hoy con la inteligencia artificial. Si eso fue hace 40 años, los resultados están a la vista, ¿qué no se podrá hacer hoy? A raíz de esos resultados, hoy el gobierno mexicano está haciendo nuevos estudios para nuevos sitios con apoyo gubernamental para nuevos sitios turísticos, pero eso es otra historia. Esto es 1973, esto es 2017, 2017-2018. Es decir, convirtieron unos sitios absolutamente solitarios, muy hermosos, pero absolutamente solitarios, en lo que es uno de los polos de turismo cinco estrellas más grandes del planeta. ¿Qué tenemos hoy? La industria turística del futuro ha cambiado bastante. Ya no se trata solamente de organizar viajes. Ya, como lo dice esta frase de este estudio de Amadeus Treiberg, ya no es solamente llevar personas del punto A al punto D. No, el turismo en el siglo XXI o el turismo del futuro es una perspectiva 360 grados alrededor del viajero. Muchas veces el sector hotelero y turístico simplemente mira dentro de las ciudades y busca dentro del ciudadano que no va a viajar a otra ciudad ofrecerle una alternativa de turismo interno dentro de la ciudad. Pero hay que conocer a ese ciudadano, hay que conocer ese mercado, hay que conocer las necesidades de ese grupo de personas para atenderlos porque también allí hay turismo importante, incluso hotelería, para los ciudadanos de las mismas ciudades. El turismo y el sector hotelero tienen una característica bien interesante y es que son actividades multifactoriales. ¿Qué significa multifactoriales? Que cuando nosotros estamos, por ejemplo hoy, que estamos en instalaciones pertenecientes al hotel Euroville, el hotel es un edificio, pero tenemos una infraestructura de edificios, tenemos una serie de servicios colaterales, lavandería, comida, catering, reparaciones, aires acondicionados, etc. Tenemos unas amenidades o servicios que el hotel o el operador turístico tiene que ofrecerle a sus clientes porque no es solamente ir a dormir. Si solamente vas a dormir, pero otro hotel, entonces tiene mejores piscinas, mejores sitios de entretenimiento, un casino, etc. Ese va a ser más atractivo. Y por supuesto tenemos el factor humano, tenemos el personal que también es parte de ese ecosistema. En cada una de estas dimensiones, en cada una de esas dimensiones, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen un impacto. Y tiene un impacto muy positivo. Y si ese impacto positivo se explota de la manera adecuada, hacen mucho más rentable el negocio de la hotelería y del turismo. Es decir, quien se dedique o quiera dedicarse a esta actividad económica, se va a dar cuenta que puede maximizar sus ganancias, mejorar sus inversiones. Si aplica inteligencia artificial, bien sea en el manejo de sus empleados, bien sea, por ejemplo, en el booking, en hacer los check-in, bien sea en conocer las necesidades del cliente, bien sea en el mantenimiento de mi infraestructura, también hay inteligencia artificial para mantener las infraestructuras, para saber cuándo es el momento de reparar, cuándo es el momento de comprar cosas nuevas, cuándo es el momento de hacer nuevas inversiones, etc. Dicho esto, ¿dónde entra la inteligencia artificial? En esta época, tenemos enormes, gigantescos volúmenes de datos que se recogen de muchísimas fuentes. Las redes sociales, por ejemplo, son una fuente inagotable de información, sobre todo turística. La gente visita un sitio y muchas veces en Instagram montan fotos del sitio, un comentario, un hashtag, un Twitter comentando lo bueno o malo que fue la experiencia de un restaurante. El contacto para hacer un viaje, por ejemplo, en una organización, en una visita guiada, entonces se hace a través de empresas que operan por Instagram. Eso genera datos. Y la mayoría de esas datos además son públicos. ¿Cómo podemos aprovechar esa información para que los modernos sistemas de inteligencia artificial lo exploten a nuestro servicio? La inteligencia artificial tiene frases que ya forman parte de la cultura popular. Y bueno, en la Universidad Central es bien curioso porque nosotros damos los cursos de inteligencia artificial, las materias, tanto en pregrado como en posgrado, y los de manejo de datos. Y muchos de nuestros estudiantes de inmediato quieren, bueno, es que me pidieron hacer un sistema de Big Data. Ah, ¿y dónde trabajas tú? Bueno, yo trabajo en una empresa que le hace un software a una ferretería. Ah. ¿Y cuál es el Big Data? Bueno, la factura es la ferretería. Bueno, sí, todo el mundo quiere hacer Big Data, todo el mundo quiere hacer inteligencia artificial, pero no entendemos los términos. Resulta que en el sector hotelero y turista allí sí se aplican todas esas técnicas porque allí sí estamos hablando de miles y miles de registros, miles de informaciones que nos pueden dar una lectura muy detallada de cómo es el turista, cómo va a ser el turista, cómo tenemos que preparar nuestras instalaciones, cómo tenemos que hacer nuestro sistema administrativo, etcétera. Todas estas son las palabras que se utilizan en este tipo de sistemas. Estas son las, brevemente las voy a presentar, voy a hacer un paneo de algunas de las tendencias en la industria del turismo y hotelería que he conseguido en la literatura. Voy a hablar muy brevemente, cada una solo hay una lámina, sobre la personalización, optimización de la ocupación, atención al cliente, reputación, competencia, sistemas predictivos y ver qué nos depara el futuro del sector hotelero. Lo primero es la personalización. Si usted está en el negocio hotelero y usted no maneja un sistema de fidelidad del cliente, ya usted perdió. Aquí acabamos de llevarnos una interesante sorpresa. Estoy entrando con mi esposa y nos piden el registro, bueno, el nombre para el registro y cuando ella da la cédula le dice, ah señora Elisa, sí, tienen sus datos allí. Y dice, pero si yo nunca he venido acá. Bueno, la empresa que está haciendo ese servicio ya tiene sus datos. Esa empresa, si hace las cosas inteligentemente, cada vez que hay un evento donde ellos hayan registrado que esa persona ha asistido, pues pueden hacerle campañas de marketing especializadas a esa persona. Mira, esa persona vino a Expo Equipo Hotel, esa persona vino a esta otra conferencia, esa persona le gusta ir a las catas de vino, entonces, bueno, vamos a hacer un marketing digital a eso. Si yo tengo esa información allí y no la utilizo, sencillamente la estoy perdiendo. En el caso de los hoteles, la historia de los visitantes ya registrados, esa es la evolución de los sistemas de fidelización. Hacia allá va. Entonces, mis clientes que ya yo los tengo registrados, empiezo a consentirlos, empiezo a atraerlos, con nuevas ofertas. Las empresas del sector deben aprovechar los registros de forma responsable. Eso sí es importante, mantener la ética, es decir, no utilizar, no vender esa información, no utilizarla de forma errónea, no, digamos, no molestar a nuestros clientes con publicidad inoportuna. Algunos ejemplos son estos, por ejemplo, usted ha sido visitante de una cadena hotelera o fue algunas veces a una cadena hotelera, pueden saber lo que usted consumió dentro del hotel, las facilidades que le gusta usar. Entonces, cuando usted vaya de nuevo, lo pueden sorprender y decirle, señor Hung, lo estamos recibiendo y usted tendrá derecho a un día gratis de gimnasio. Bueno, me siento agradado, es más sorpresa para mí, probablemente no le cueste mucho al hotel, pero el hotel sabe esa información porque ya tiene mis registros y como tiene mis registros es capaz de darme un trato diferenciado y personalizado. Las empresas hoteleras más importantes del mundo están haciendo esto pero de muchísimas formas. Entonces, esto es importante que en el sector hotelero se entienda cómo utilizar las herramientas para aprovechar esto. La ocupación, gran problema de los hoteles. Durante algunas épocas del año sobre todo en las playas, entonces hay hoteles, posadas, etcétera que están completamente llenos y en otras épocas no están, le falta. Eso pasa a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, con herramientas adecuadas de inteligencia artificial se pueden analizar otras fuentes de información. ¿Qué son otras fuentes de información? Hay casos curiosos. Las ciudades más turísticas del planeta no solamente tienen buenos hoteles sino que tienen actividades que atraen a la gente. La gente no va a los hoteles por los hoteles en sí. La gente va a los hoteles porque quiere ir a la ciudad porque hay el festival de San Sebastián, porque hay el festival de cine, porque hay el festival gastronómico, porque en una época de temporada baja entonces las empresas aprovechan para organizar festivales y dar incentivos, por ejemplo, en catas, en catas gastronómicas o catas de bebidas alcohólicas. Entonces, eso lo hacen en temporada baja y tienen más ocupación en esas temporadas que en otras. Esa información es pública, esa información es conocida y las principales empresas hoteleras aprovechan esa información. Una cosa interesante, lo mencionó Roberto hace rato, Airbnb hace ese tipo de análisis y con ese tipo de análisis puede hacer sugerencias de precios más adecuadas entendiendo cuándo dar ofertas en unas habitaciones o por el contrario, cuándo subir el precio. Entonces, ese tipo de análisis se hace con información que probablemente no es de nuestros clientes, con información que es tomada del contexto. La atención es el cliente y el registro. Yo llego a un hotel, hago mi check-in, lo acabo de hacer, hace un par de semanas estuve en un hotel de buena categoría fuera del país, me hicieron mi check-in, todo muy bien y cometimos un error allí haciendo los datos. La persona fue muy amable, pero muchas veces esas cosas se pueden solucionar si ese check-in es automatizado. Y ustedes dirán, bueno, pero yo prefiero hablar con una persona. La mayor parte de las veces sí, pero si usted está de viaje, si usted tiene la aplicación, si usted va a llegar a otro país, probablemente lo ideal sea que eso lo pueda resolver a través de una aplicación del teléfono. Y actualmente todas las cadenas hoteleras que quieran hacer la inversión lo pueden hacer porque en las páginas se pueden colocar plugins de lo que ahora llamamos chatbots, que no son más que chats, que quien te está contestando el chat es un robot, es un robot de software. Entonces uno dice, mira, yo quiero hacer un check-in tal día en el hotel tal. Fantástico, señor Rivas. ¿Cuántas personas son? Tanto. ¿Y a qué hora va a llegar? Tanto. ¿Cuántas maletas? Eso no me está contestando una persona, me está contestando un software. Ese software ya no es ciencia ficción. Hay muchas empresas que dan ese servicio y si usted está interesado en ese servicio, usted lo puede contratar, puede comprar un plugin o puede buscar un programador que le instale esas cosas. Entonces, a través de nuestro teléfono mejoramos ese servicio, maximizamos la experiencia del usuario y el usuario se siente más cómodo, se siente más confiado. la reputación. En el contexto turístico hotelero, la reputación lo es todo. Empresas que pierden reputación realmente están perdiendo dinero. Y en este mundo la reputación se maneja a través de las redes sociales. La inteligencia artificial es el uso de muchas herramientas que nos permiten conocer qué se está diciendo de nosotros, bueno o malo. ¿Qué se está diciendo de nosotros como empresa? ¿Qué se está diciendo por ejemplo de la temporada? Si la temporada es de agosto y hay muchas lluvias, entonces a lo mejor la gente está decepcionada. Es el momento de los hoteles capturar esa información y de inmediato inventar conciertos dentro del hotel, actividades dentro del hotel para que la gente que en ese momento tiene un mal sentimiento porque quería playa y está lloviendo, entonces, quería playa y está lloviendo, entonces, bueno, buscarle una alternativa. Eso lo podemos saber a través del análisis de redes sociales. ¿Qué más podemos saber? Recuperación de desastres. En términos de software, ¿qué llamamos recuperación de desastres o en términos de negocio? Recuperación de desastres es uno de mis empleados inadvertidamente hizo un tuit ofensivo a nombre del hotel o hubo algún problema donde el hotel se vio involucrado y hubo una mala experiencia para un grupo de usuarios. Eso, digamos, es un desastre para la cadena y eso sale en las redes sociales. Utilizar las herramientas de inteligencia artificial adecuadas permite minimizar los daños de eso y además recuperar, digamos, la reputación y recuperar, pues, por supuesto, recuperar la buena imagen del hotel o recuperar la buena imagen de la organización. ¿Qué más podemos decir acerca de estas cosas? Hay un ejemplo que ya lo vamos a mostrar apenas se solvente el proyector que pasó en Brasil en las Olimpiadas del 2016. En Brasil, una vez más, como dicen, una vez más, construyeron más habitaciones de hoteles de las que la ciudad podía acoger de manera adecuada. ¿Qué pasó con esas habitaciones? Esas habitaciones empezaron a ser mucho más costosas, se empezaron a deteriorar, el sector hotelero no pudo acusar el gasto de haber creado tantas habitaciones de hotel y nuevamente entonces ahora hay un problema porque se está perdiendo dinero por una infraestructura que se hizo mal. Mientras que eso no ocurrió en Londres. Cuando las Olimpiadas fueron en Londres, el sector hotelero que estaba mucho más avanzado y entendía mejor el problema, entendió claramente que la Olimpiada es un fenómeno pasajero. Entonces, lo que hicieron fue acomodar para muchos de sus clientes habitaciones temporales que luego ellos no iban a convertir en habitaciones de hotel permanente. Y luego vendieron esas propiedades. Entonces, ese tipo de informaciones se sabe porque ya usted tiene un manejo inteligente del sector inmobiliario basado en herramientas de inteligencia artificial. Un problema que tenemos también con el tema de las redes sociales, ya lo vamos a mostrar apenas nos recuperamos de este disaster recovery que nos acaba de ocurrir. Sí, sí, no pasa nada. Por ejemplo, con la cadena Mayriot, ellos tuvieron un problema muy grave porque en su programa de fidelización lo cambiaron y justamente esa lámina está allí. estábamos totalmente coordinados en esa lámina que está allí. Tuvieron un cambio en su sistema de fidelización y cuando lo cambiaron y plazaron una nueva plataforma, esa nueva plataforma no estaba bien estudiada, tenía algunos errores y en la nueva plataforma hubo muchos usuarios que perdieron puntos, perdieron noches de hotel, etcétera, perdieron beneficios y por supuesto y por supuesto la reputación del hotel se vino al suelo en ese momento para esos clientes. ¿Qué tuvo que hacer la empresa? De inmediato hacer un plan basado en redes sociales, basado en inteligencia artificial para compensar a sus usuarios para ofrecer nuevos beneficios, para ofrecer nuevas facilidades de manera tal que la imagen del hotel y de la imagen de la cadena quedara restaurada. ¿Cómo es posible hacer eso? Por las redes sociales. Si el hotel no tiene un buen manejo con inteligencia artificial de sus redes sociales no va a saber que esto está ocurriendo. Casi para terminar la información de ventajas. Tenga información del entorno suyo y del entorno de sus competidores. Lo que mostró Roberto hace rato es algo como esto. Esta es la información de ocupación de cuartos de Airbnb en Venezuela. Una cadena hotelera que quiera aprovechar esta información lo que tiene que saber es cómo es ese movimiento, cómo se están moviendo esas habitaciones, qué rango de precios se están moviendo y por qué la gente está prefiriendo esas habitaciones. Y en ese sentido entonces usted puede empezar a diseñar mejores políticas, mejores campañas, hacer campañas de mercadeo adecuadas al segmento al que usted se está dirigiendo, al segmento familiar, al segmento juvenil, al segmento playa, al segmento parejas, al segmento grupal, corporativo, etc. Esta información le da a usted la ventaja y lo importante ahora es utilizar esta información de manera inteligente. ¿Qué hay en el futuro? El futuro es, yo lo llamo futuro presente, ya no es un futuro que va a ocurrir muy lejos, ya está ocurriendo. En varios hoteles del mundo ya todos los procesos de check-in y registro son automatizados, ya no hay personas, sino en la última instancia eso ahorra costos y hace que las cosas sean más eficientes. En muchísimos hoteles en Europa y en Estados Unidos ya las habitaciones es lo que se llama Smart Room, donde tenemos tecnología, internet de las cosas, tenemos estos asistentes personales que son muy populares fuera del país, Alexa, etc. Y entonces, bueno, nos comunicamos con esos asistentes para pedir todo, para pedir el servicio a la habitación, para pedir cambios en las condiciones, para que cambios en alguna cosa específica del cuarto, etc. Muchos hoteles asiáticos están usando reconocimiento facial para el registro y para seguridad. Y esto, pues, los invito a que lo busquen por internet. Esto es un hotel en Japón que está totalmente atendido por robots. A los japoneses esto les encanta, pero este es un concepto absolutamente novedoso incluso para el concepto japonés. En este hotel, esto que ustedes ven aquí no es un dibujo, en realidad es un robot en forma de velociraptor que atiende a las personas, les habla en inglés, japonés, chino o coreano. Les atiende, les lleva las maletas. El registro es automático, todo es con inteligencia artificial. En el cuarto hay un pequeño robot que es el que atiende las instrucciones, las llamadas, las luces, la ambientación, todo se hace de manera automatizada. Por supuesto, es un concepto, pero funciona realmente. Es el hotel Hanan en las afueras de Tokio, es un hotel cinco estrellas de mano, es un hotel pequeño y está compitiendo nada más y nada menos que con el Walt Disney Resort que está en las afueras de Tokio. Entonces lo colocaron como para hacer una competencia interesante y hay muchos jóvenes que les gusta ir a este hotel por la novedad, pero es un atractivo porque ya vemos a dónde va la tecnología. ¿Todos los hoteles van a ser así? No lo sé. Probablemente nos interese también el contacto humano, sobre todo en el Caribe, tener ese contacto humano, pero que es más cómodo, es más seguro y es más eficiente sin duda alguna. El sector hotelero tiene que incorporar esta nueva tecnología, administrarse mejor, ser más eficiente, las herramientas existen y lo más importante, muchas, muchas empresas venezolanas están trabajando en temas de inteligencia artificial, ciudades inteligentes, smart rooms, etcétera, el desarrollo de software en nuevas tecnologías y están dispuestas a ayudar a los emprendedores del sector turístico y hotelero para mejorar sus procesos, mejorar sus servicios, hacer sitios web con inteligencia artificial o obtener información en el entorno para darle recomendaciones de mercadotecnia, recomendaciones acerca de tarifas, etcétera, etcétera. Definitivamente, la mejor inversión en este contexto es el uso de la información. Muchas gracias a todos.